bienvenidos una vez más a este canal y hoy vamos a tener un vídeo enseñándole un poco la ciudad que dice mi hermosa Lucía? Hola, aquí contenta porque vamos a pasear un poquito, vamos a conocer la ciudad, ya hemos ido dos o tres veces pero hoy vamos a ir a algunos parquecitos específicos que no hemos conocido todavía y nos vamos a llevar con nosotros ustedes. Sí o no? Son una venta de garaje que tenemos aquí justo en el condominio, pueden ver, vuelta a nuestra casa. Sí, una venta de garaje, ahí como podemos el baño. Aquí en Iowa, nosotros vemos que no hay casi nada de tráfico, pero si las distancias son un poquito largas, lo que pasa es que se hace más rápido porque al no haber tantos carros circulando, pues bueno, se avanza más. Pero sí, no es que todo esté tan cerca siempre, por lo menos de la ubicación de nosotros. Y por ejemplo, tenemos mercados cerca, tenemos farmacias, lugares para imprimir. Lo que son las necesidades básicas, sobre todo donde vivimos nosotros, si están bien, pero bien, pero muy extremadamente cerca. Sí, las estamos bien cerquitas a menos de cinco minutos. A menos de cinco minutos, bien, bien, bien cerca todo. Lo que sí está a quince minutos, el centro de la ciudad, y está, un ejemplo, a donde vamos ahora, vamos a un parque con un gran lago, y ahí a nosotros nos gusta ese ambiente, y está a veintiún minutos, once millas. Aquí las casas son muy típicas y parece de verdad, de película americana real. excepción y típicas. Qué mucho rato. que las ventas de garaje, en serio, son muy baratas porque hay cosas que están nuevas. Yo creo que el abriguito que yo compré en la primera venta de garaje tenía esta etiqueta, como que nunca la usaron y estaba muy barato, un dólar. Mira, tú no querías el mar. Sí, es un lago, mira que lindo. Ahora mismo compramos dos abriguitos ahí, que son hasta para la nieve. Y un dólar, no estaban nuevos paquetes, pero tenían muy buen estado. No estaban para nada maltratados ni nada de eso. Y me llama la atención, como que ellos no... Como que, no sé, yo siento que lo venden como por, bueno, ya sacar cosas que no usan, ayudar a otros, pero no se ve, tú sabes. No es por dinero. Nosotros somos más negociantes. Sí. Como de que, oye, esto está nuevo, esto puede ser en 5 dólares, vamos a poner. Y ellos, si este, como sea, generalmente lo ponen a un precio extremadamente barato. De hecho, cuando nosotros lo estábamos mirando, lo primero que nos dijeron fue que eran a un dólar. Sí, como para que supieran que era tan barato. Y obviamente, tú no vas a vender un abrigo por dinero a un dólar, porque eso no te da negocio en realidad. Los abrigos están súper buenos, ustedes lo van a ver ahí. Están súper buenos, pero independientemente de que no estén buenos y estén malos. Oye, es un abrigo de un dólar para la nieve. Bueno, imagínense que nosotros vimos un abrigo que no lo compramos, ¿no? Que era como si fuera una capa, así. Con pelito y todo. Con pelito y todo, así. Como que un sobre todo, así. No lo compré porque me iba a quedar grande, porque si no... Pero si no, lo compramos. Y el abrigo en la etiqueta, así que imagínense la calidad del abrigo, decía de menos 2 a menos 16 grados. Así que imagínense el frío que da para eso. Pero bueno, ahí se lo dejamos. El perro no se ha bañado, ¿a ti? Buenas. ¡Suscríbete! Andamos los ojos con zapatos blancos y candelas, y tú no lavas. ¡Ay, qué gracioso! Con más de un millón de personas que visitan el parque cada año, el Greyslake Park es el área de recreación más conocida y visitada de la ciudad, independientemente de la hora del día o de la temporada del año. Considerado una joya urbana que atrae a las personas que buscan un lugar de retiro tranquilo. La parte del lago que está allá es como si fuera una playa. ¿Viste que es como si fuera una playa? Es laguito, porque aquí en agua no hay nada de playa. No. Pero parece que las personas que están aquí, esto es lo que tienen más cercana la experiencia de ir a la playa. Sí. Pero está bien bonito. A mí me ganan los columpios. Sí. Porque está rico, me encantan esos columpios ahí. Ahí como pudieron ver, nos divertimos en los columpios. Eso es como si fuéramos un par de niños, la verdad. Es rico, hace rato yo he montado un columpio. No, ni yo. Qué rico. Yo creo que, bueno, yo creo que desde Cuba yo no he montado un columpio. El clima es medio loco, así que en verano no se siente tan caliente en realidad. O sea, hemos escuchado comentarios de personas que nos dicen como que el verano aquí era muy fuerte, así que el invierno es muy fuerte. Sí. Y por lo menos para nosotros. Para nosotros está especial. De poder vivir en Cuba y de vivir en Miami donde el verano es bien intenso, bastante calor. Aquí nosotros sentimos que la temperatura en este momento del año está fresca. Hay sol, pero no es un sol que tampoco te... No, quema. A nosotros no nos quema. La verdad. Ni siquiera subas. Sí. Es fresco todo el tiempo. Yo estaba enseñando ahorita el abriguito, que yo siempre tengo que andar con un abriguito porque yo soy friolenta. Sí. Y este bien rico que hay, a mí me da friar de vez en cuando. Por eso, por si acaso, prefiero venir preparada. En Cuba es un calor dos veces más fuerte que el de aquí y sudas. Ve, y el de aquí está rico porque te calienta y no suda la piel y eso es bueno porque no te sientes sucio. Sí, todo el tiempo hay fresquito. Qué rico porque yo me acostaba a dormir ahora mismo aquí con este aire. Pusieron una hamaca aquí. Qué rico. Y estamos aquí en el laguito Playa, como le hemos puesto este cuellocito. Está bonito. Es parte del parque donde vinimos en el día de hoy y nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay personas que están tomando el sol, se están bañando, traen a los perritos a bañarse. Es bien bonito, la verdad. Bien tranquilo. Se siente que hay bastante paz. Está bonito, la verdad. No sé si me bañaría. Todavía no lo sé. ¿Por qué no te bañarías? Ay, no sé. Porque el agua es un poco oscuro. Sí, el agua está oscurita ahí. Y la arenita, ¿viste? Es así, roja. O sea, no es roja, pero no es arena de peina, así como el mar. Aquí como pueden ver, es como arena, piedra. Si esta gente van a baraderos, se quedan locos. Allá fui y toqué el agua, esta tibecita. Lo que está un poco es churrosa, como agua del agua así, es turbia. Ahora esa parte no me gusta. Como tampoco puedo ver lo que hay en el fondo, no creo que me bañaría, la verdad. Lo que digo aquí es que estamos grabando, por ejemplo, con nuestra cámara, que es así, un poco grandecita. O sea, se nota que estamos grabando algo. Y las personas no nos están mirando. O sea, es como que todo el mundo está en su cosa. Para nuestra sorpresa, el Grace Lake es el primer y único parque en el sistema de 73 parques de Desmoines, que cuenta con personal de mantenimiento. La primera y única playa de natación pública en Desmoines, que proporciona una hermosa puerta de entrada al centro de la ciudad. La caminata de 1.9 millas alrededor del lago Grey, se conoce como hacer el bucle. Y para algunos residentes, es un ritual diario. Estamos en mitad de camino allá rumbo al puente. No sabemos dónde está el puente ahora mismo. Y ahorita estábamos allá. Y ahora estamos en el lado opuesto del parque. Esta zona llena de florecitas. Es como que aquí dentro del parque están estos dos extremos así. La orillita del lago, que están todas las personas que quieren tomar el sol, que quieren bañar sus perritos. Hay quienes también se están bañando. Y esta parte de aquí es más así como puro parque. Tienen muchas flores, mucha vegetación, lugares para sentarse en los bancos y hacer grill. Hay por allá una muchacha haciendo un picnic. Hay baño público por allá. El parque está inmenso. Y hay que resaltar que ahora, en este momento, sí se siente el calor y el sudor. Ahí está la playa donde estábamos. Ahí se ve el downtown de Desmoines. Aquí está Lucía. Y ya estamos escuchando que hay como música en vivo por allá. Ahora cuando lleguemos vamos a descubrir. No sé, estoy aquí pensando. Tengo la presión baja. No me persigas. Tengo mucho calor. ¿Qué tú quieres? Me voy con las orillas. Mira, ahí venden refresca. Darías de a mí, compremos refresca. Sí, pero está para... dírate. Sí, si me puedo montar contigo, soy. Hola. Um, ¿le me has, please, a Gatorade? What color? The white one. White? Yeah. Gatorade 0, is that okay? Yeah. Espero que hayan disfrutado este video como nosotros. El parque está hermoso, merece un like. La vuelta y la caminata que hemos dado, eso vaya. Si no merece un like, un comentario, por favor, yo no sé qué ha hecho en este video. Si les gustó la experiencia y quieren repetir y quieren que les mostremos más sobre Iowa, aquí la idea es que ustedes disfruten lo mismo que estamos disfrutando nosotros. ¿Te gustó, mi amor? Me encantó. Gracias a todos por ver el video hasta aquí. Y si llegaron hasta este punto, nos pueden dejar un corazoncito rojo en los comentarios. Suscríbanse. Esperamos que sigan con nosotros conociendo, el objetivo de este canal en este momento es que se acerquen un poquitico en nuestra vida, a todo lo que vamos conociendo aquí, en este momento que estamos viviendo esta nueva experiencia, esta aventura de vivir en Iowa. Si. Estamos conociendo por primera vez cada lugarcito que vamos llevándolos a ustedes con nosotros. Así que es un placer y esperemos que les guste lo que están viendo y que nos sigan acompañando en cada aventura. Un beso grande para todos. Gracias. Nos vemos. Bye.